Soy Violeta Quispe y junto con mi madre, Gaudencia Yupari, a través de nuestro arte promovemos la identidad de Sarwa Ayacucho. Nosotras realizamos las tradicionales tablas de Sarwa, pero la pandemia hizo que nos reinventemos. Ahora fabricamos mascarillas que son elaboradas con nuestras técnicas ancestrales. Primero cortamos los moldes de la tela, que miden 19 centímetros de alto y 19 centímetros de ancho. Deben tener esta forma para que cubran nariz y boca. Después hacemos los dibujos a mano. Luego este diseño lo trasladamos a la tela. Nuestras mascarillas son anatómicas y usamos doble tela de drill, 100% de algodón y un forro de popelina. Estas mascarillas son lavables y reutilizables. En total son tres capas, tal como exige el Ministerio de Salud. Usamos colores vivos y pintamos a mano. La pintura que usamos es no tóxica y especial para el uso de prendas de vestir. Los colores que predominan en el arte de Sarwa son el blanco, el rojo, el amarillo, el turquesa. Cuando ya tenemos las piezas, hacemos el empalme y le damos forma a las mascarillas. Las cosemos y les colocamos los elásticos para las orejas. Apostamos por utilizar mensajes positivos en las mascarillas. También mi propuesta sobre el empoderamiento y la fortaleza de la mujer. Una vez listas, las desinfectamos. Las remojamos por una hora en una solución de detergente y lejía. Desde que comenzamos a producir las mascarillas, hemos tenido una respuesta muy positiva de las personas. Estas mascarillas cumplen con todas las especificaciones técnicas del MinSA. La pandemia nos ha enseñado que podemos salir adelante y seguir difundiendo nuestra identidad. Lucha Perú. No hay nada que nos detenga. Gobierno del Perú. El Perú primero.